Yo creo que no vamos a un conflicto civil, porque lo que yo veo por la calle... Vamos hacia el camino de las baldosas amarillas. Yo veo que la gente en la calle, en su vida, en su día a día, en lo que le compete a su vida familiar, económica, conyugal, y de diversiones y de tal, pues que tampoco le ha variado mucho la situación, que al final es lo que cuenta. Pero hablemos de estos temas que ha pactado Sánchez, que como bien ha dicho antes, ya veremos a ver qué pasa al final, porque Sánchez le toma el pelo a todo el mundo. Lo del tema de inmigración, de estos, yo le llamo racis progres, porque son progresistas, porque estos son supremacistas, estos no quieren inmigrantes de estos allí en Cataluña, porque son de los que piensan que les quita el trabajo, que no sé qué, como la derecha supremacista esta. Pero si Sánchez le quiere dar competencia de inmigración, no solo a Cataluña, porque entonces tendría que dárselas a todas las comunidades autónomas, porque claro, es que usted se cree que el PNV y Bildu va a votar, no va a poner de lo suyo, porque si se pone una ley orgánica ahí en medio, sus votos son necesarios. Lo ha pedido Urcullo esta mañana, las competencias de inmigración Urcullo esta mañana. Pero es que eso es lógico, si es que detrás de ese acuerdo están también los nacionalistas vascos, o sea, es que estamos ciegos. O sea, ellos, su voto es necesario, ley orgánica se necesitan 176 votos, mayoría absoluta. Dicho esto, yo creo que eso si se propone es inconstitucional. ¿Por qué? Porque el artículo 159 dice que la competencia, habla de las dos, inmigración y emigración, son competencia exclusiva del Estado.